Y todo cambió, desde que cae una estrella, no sé qué pasión, los caminos me llaman a ella. Y me faltaba presión, me quedan huesos pa' levantar botellas. Y me faltaba presión, me faltaba eso, una bestia sin bella. Para de tus pies al corazón, eso me descontrola, que no estés dentro de tu cadera. No sé cómo ha llegado hasta aquí, si hoy de hoy te diente a todo, pero antes bajaste en el centro del universo. No sé cómo ha llegado hasta aquí, cada día creo que yo entiendo, yo entiendo que no, Ahora quiero dejarte ir, en la locura interna, es culpa de sus piernas. Es la primera vez, no quiero caer en él, ni hasta que se duerma. No diré sobre la luz, no me encuentras libre de su puerta. Bendita decisión, salir a por mí, en el ser de estrella. A ver los pies al corazón, y sin el descontrola. No sé cuándo has llegado hasta aquí, si hoy ya no venía el centro, pero te bajaste en el centro de mi diversión. No sé cuándo has llegado hasta aquí, si yo hago en el medio lloviendo, y yo pienso que no, no quiero dejarte ir. No sé cuándo has llegado hasta aquí, si hoy ya no venía el centro, pero te bajaste en el centro de mi diversión. No sé cuándo has llegado hasta aquí, si hoy ya no venía el centro, pero te bajaste en el centro, pero te bajaste en el centro de mi diversión. No sé cuándo has llegado hasta aquí, si hoy ya no venía el centro, pero te bajaste en el centro de mi diversión. ¡Gracias!